La Secretaría de Recreación y Deporte de Nariño avanza en la organización para lo que será la Vuelta a Nariño-Corazón del Mundo en su cuarta versión. Y sí, ya hemos tenido unas dos reuniones directamente con la Liga de Ciclismo. Queremos desde ya empezar a organizar la cuarta versión de la Vuelta a Nariño-Corazón del Mundo. No queremos esperar a que nos llegue el mes de agosto para empezar la organización. Estamos desde ahora, hemos definido ya unos recorridos donde estamos tratando de ubicar y de hablar con los alcaldes para que nos acepten pasar por su municipio. Obviamente con unas condiciones, sobre todo en la parte organizativa de cada etapa. Y ya es arrancar ya con toda la parte presupuestal. Entonces, sí, estamos avanzando en eso. Queremos hacer de esta última versión en esta administración la mejor. En versiones anteriores de la Vuelta a Nariño, esta contó con la participación de 280 deportistas. Se espera que en la cuarta versión, a celebrarse este año, más deportistas amantes del ciclismo se sumen al evento. Por este motivo, el secretario de Deporte Departamental extiende la invitación para que hagan parte de la Vuelta a Nariño. Un aproximado de unos 280, 300 deportistas, varios equipos de departamentos y del país de Ecuador. O sea, la intención en esta oportunidad es obviamente tratar de fortalecerla al máximo esta última versión de la carrera y hacer lo posible para que todo salga muy bien. Durante este tiempo se coordinará con los alcaldes de los diferentes municipios por los cuales hará paz o la Vuelta a Nariño, los servicios que estos prestarán a los deportistas. La cuarta versión de la Vuelta a Nariño, Corazón del Mundo, se desarrollará del 15 al 19 de agosto del 2019. En el momento se ha escogido la fecha del 15 al 19 de agosto. Hay cinco recorridos, ya en su momento los daremos a conocer, pero puntualmente, después de hablar obviamente con cada uno de los alcaldes para su colaboración en este centro.